A mí me dieron un manchete Para limpiar el camino Por más que le pongan piedras Eterno será su filo A mí me dieron la voz Para canción poderosa Por eso me nace tierra De las entrañas rocosas Te doy otra canción El sol tiene mil costados Van a cantar los caballos Los gallos finos respetan Que está ahí en la cuncometa Van a cantar los caballos Los gallos finos respetan Que está ahí en la cuncometa Papalote Que nunca se irá a bolina Que no pretende la cima Que es del azul más hermoso Que siempre será dichoso Al pasar el temporal Y si se llega a quebrar Será un pez Buscando fondo Es aire en pecho de sal Es aire en pecho de sal Aire A mí me dieron machete Para limpiar el camino Por más que le pongan piedras Eterno será su filo A mí me dieron la voz Para canción poderosa Por eso me nace tierra De las entrañas rocosas Te doy otra canción El sol tiene mil costados Ya cantaron los caballos Los gallos finos respetan Que está ahí en la cuncometa Ya cantaron los caballos Los gallos finos respetan Que está ahí en la cuncometa Grito de guerra Oyelele Cae en las manos Y todavía hay quien se pregunta ¿Por qué cantamos? Juntos creciendo Somos revuelta La Virgen pide Canción sin tregua Es aire en pecho de sal Es aire en pecho de sal Aire A mí me dieron machete Para limpiar el camino Por más que le pongan piedras Eterno será su filo A mí me dieron la voz Para canción poderosa Por eso me nace tierra De las entrañas rocosas Te doy otra canción El sol tiene mil costados Se retiran los caballos Los gallos finos respetan Que está ahí en la cuncometa Te doy otra canción El sol tiene mil costados Se retiran los caballos Los gallos finos respetan Esta isla cuncometa Esta isla cuncometa Esta isla cuncometa Esta isla cuncometa Esta isla cuncometa